Es una gran responsabilidad para mí, pero me considero alguien responsable, alguien dedicado a este deporte al 100%, disciplinado, que ama lo que hace y creo que con eso se asume esa responsabilidad. Esta es mi era y va a ser la mejor. A los golpes es presentado por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a los golpes. Aquí estamos como todos los lunes listos para analizar lo que fue el boxeo el fin de semana. Obviamente la presentación de Saúl El Canelo Álvarez, el triunfo del Canelo Álvarez en Dallas, Texas por el campeonato Super Welter del Consejo, de la Organización Mundial de Boxeo contra Liam Smith, el británico. Ganó El Canelo por knockout. La pregunta que nos hacemos todos los lunes, todos los lunes es si vendrá o no la famosa pelea con Gennady Golovkin. Pero los señores Julio C. Chávez, Bernardo Zuna están recién desempacados desde el precioso estadio de los vaqueros de Dallas, ¿no? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. No, aquí yo estoy como por real. Y todo bien, la verdad que sí es imponente, impresionante el estadio de Jerry Jones, el AT&T Stadium. Pero lo más importante es que los 51 mil espectadores que se dieron cita disfrutaron de un concierto de golpes y el ganador fue Saúl El Canelo Álvarez. Arrancamos con el primer round. El primer round es traído a ustedes por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. 51 mil 280 espectadores se dieron cita en el AT&T Stadium para la búsqueda del título mundial de Saúl El Canelo Álvarez, que fue presentado segundo, como no debe ocurrir cuando hay un campeón mundial. Hizo esperar en el ring a Liam Smith 10 minutos y después empezó la paliza. Liam Smith, Julio, lo que esperábamos. Un peleador frontal que lo buscó, pero que no pudo hacerle daño, inclusive en contra de las cuerdas, que hizo la mejor virtud que le vimos. Y ahí sí, el contragolpe del Canelo, evidente. Sí, fíjate que fue un peleador como estaba presupuestado, como lo habíamos comentado, un peleador valiente, un peleador que se fue hacia el frente, que duró muchos rounds. Mira qué bonito gancho del Canelo ahí. No sé quién se lo prendió, pero lo tira muy bien. Ahí es el knockout del noveno episodio. Esto me recuerda la reacción que tuvo Oscar de la Hoya cuando Bernard Hopkins le pegó ese gancho al hígado en peso medio y ahí terminó el combate. Pero lo que yo no entiendo es que Smith tenía, aparentemente estaba cubriendo esa zona, ¿no? La parte frontal. Ah, la parte frontal, le faltó la parte de atrás. Le dio tiempo al Canelo. Cuando al Canelo contraste Liam Smith, le daba el tiempo de tomarse un tecito de esos ingleses, de esos ingleses, sacar la galletita, porque era un boxeador, un robot, un robot auténtico y valiente, valiente como buen boxeador inglés, son boxeadores de bar, de pub, piden un par de pintas, un par de cervezas tibias, las ponen encima de la barra y dicen, voy al frente con todo lo que tengo, pero por favor, un boxeador sin recursos, un boxeador sin cambio de velocidad, un boxeador, yo no le vi nada extraordinario a Liam Smith, será un campeón del mundo bueno en cierta categoría de boxeador, pero no pertenece al nivel de grandes ligas. Otro rival que el Canelo escogió y que finalmente derrotó porque tenía que derrotar. Bueno, y lo que te da también algo, estaba presupuestado, toda la semana lo platicamos, era, no iba a ser, iba a ganar por knockout, el Canelo sabíamos que iba a ganar por knockout, era en qué round iba a ganar por knockout. Y terminó sobrellevando una fractura en el nudillo de la mano derecha, que ahora deja cancelada, según el equipo de Golden Boy Promotion, su presentación en Nueva York para el mes de diciembre, regresaría el Canelo hasta el mes de mayo, al menos que quiera realizar dos combates antes de enfrentar a Gennady Golovkin, porque ese es el combate que... ¿Antes de enfrentar a quién, perdón? A Gennady Golovkin. No, ya está firmada, Bernardo. La pelea no está firmada, pero hoy hablé con ambas partes. Y el Canelo en el cuadrilátero dijo, ya le ofrecimos dos o tres veces más de lo que ha ganado Gennady Golovkin, pero no hay oferta concreta, no hay nada que firmar. Hay que aclarar eso primero. Pero a ver, aclarame una cosa, Bernardo, y a ver si Julio sabe del tema. ¿Cómo es que de pronto en el micrófono de HBO, el sábado por la noche, el Canelo dice, le ofrecimos dos o tres veces una cantidad a Golovkin? Pues, ¿quién es el Canelo para ofrecerle a Golovkin? A ver, con todo respeto, está perdiendo piso el muchacho. Es un gran boxeador, tiene un buen récord, es campeón del mundo. Pero el tema de que él no hable de dineros, que el dinero se lo deje a Oscar de la Hoya, que él hable de boxeo y que él tenga el orgullo de decir, quiero pelear con Golovkin para demostrar que soy el mejor boxeador del mundo. Pero yo lo noto muy sobrado. Le ofrecimos a Golovkin dos o tres veces más por pelear. Soy el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Bueno, David, lo que pasa es que el Canelo es comprometor de Oscar de la Hoya también. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Julio, pero a mí me parece que anda muy sobradito, muy mamoncito, perdón la palabra que voy a utilizar. No, fin, fin. Pero anda sobrado el Canelo. Fíjate, David. La verdad, yo no lo vi así, David. Yo al Canelo lo vi muy bien, la verdad. Me gustó cómo peleó, lo vi muy versátil. Me gustó cómo manejó su cintura, cómo se quitó golpes, cómo manejó... Pero entre quién, Julio, por Dios, quién era Liam Smith, digan la verdad. Bueno, fue un rival. Fíjate, la verdad, ustedes... Entre ustedes y yo hay una diferencia. Yo no vivo del boxeo. Yo no sé si Julio viva del boxeo y si Bernardo viva del boxeo. Yo no vivo del boxeo. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! Me van a un cacahuate decir la verdad en este asunto. Yo no vivo del boxeo. Para mí lo que enfrentó el Canelo fue un rival de dudosa calidad. Ustedes díganme, convénzame de que no sea así. Sabíamos de entrada, David, a nadie se le engañó en lo absoluto y los números de pago por evento lo van a reflejar. El problema con el Canelo es, él es superestrella ante el público que ya lo quiere. Pero para ser una megaestrella, como lo quieren llegar a llevar a ser... Para llegar a ser un Floyd Mayweather, para llegar a ser un Julio César Chávez, tienes que llevar a la arena al pago por evento a aquella gente que no le interesa el boxeo. Y para hacerlo tendrá que enfrentar a Gennari Golovkin. Vamos a las reacciones, precisamente, inmediatamente después del combate. Sabíamos que era un rival complicado, pero sabíamos que iba a ser un rival duro, que aguanta, que pega. Pero gracias a Dios hicimos un gran trabajo, le dimos una gran demostración a la gente bajo las circunstancias. En el segundo asalto me lastimé la mano, entonces tuve que usar más la izquierda y nada más cuando era necesario la derecha. Entonces, gracias a Dios hicimos un gran trabajo para salir sobre todo lo que saliera en el gimnasio. Estoy muy agradecido con toda la gente, el gran recibimiento que me dio. Estoy muy agradecido, muy contento. Gracias a Dios tuvimos una gran noche mexicana. Hoy fuimos campeones mundiales, hicimos historia y estoy muy contento. Ahora, todo mundo te quiebre con Triple G. Escuchamos que no le tienes miedo. Ahora, ¿qué sigue para el Canelo? Bueno, ahorita vamos a ver, pero como lo dije, hace aproximadamente, ahora sí lo puedo decir, hace aproximadamente un mes le ofrecimos lo doble, lo triple para hacer la pelea. Nomás están las manos de él que conteste y estamos listos. ¿Para mayo o para septiembre tendríamos que esperar? Bueno, mira, eso sí hay que ver, hay que ver cuál es el mejor día, cuál es el mejor día, cuál es la mejor fecha para nosotros los mexicanos, porque esa fecha es de nosotros. El intercambio en la red es presentado por ESPN.com Y este fue el mensaje que envió Gennady Golovkin. No esperaba que Smith golpeara tan fuerte y que Canelo fuera a decir eso, sin sentido, después de la pelea. Entonces... ¿Cómo, cómo, cómo, qué? Bueno, el que es el mejor peleador en el mundo, el que ya le ofrecieron el doble o el triple de lo que ha ganado en su carrera. Entonces, Julio, tú has estado como parte de grandes negociaciones en tu carrera profesional. ¿Quién debe llevar la manija en esta negociación? Yo creo que definitivamente uno como peleador, ¿me entiendes? Uno como peleador, a ti te dice el promotor, vas a pelear con este, vas a ganar tanto, te conviene, ¿sí o no? Y entre Golovkin o Canelo, porque hoy se está poniendo de moda, gracias a Mayweather, que hizo bajar dos libras al Canelo, gracias a Cotto, que impuso condiciones, ahora Canelo quiere imponer condiciones a Gennady Golovkin. ¿Quién es el lado A? Creo que en lo de taquilla no hay duda que es Canelo, pero se negocia distinto hoy en día. No, David, pero el Canelo para que venda un millón de casas necesita Golovkin definitivamente, ¿me entiendes? O sea, sin Golovkin no va a vender un millón de casas, definitivamente. O sea, se complementan. Claro, tiene que haber un complemento, ¿me entiendes? Por ejemplo, la pelea de Macho Camacho conmigo era un complemento. La pelea de Pernel Wittig conmigo, que vendimos un millón de casas, era un complemento. Los números lo dicen, Julio, precisamente porque con Floyd vendió dos millones, con Cotto vendió 900, pero ayer más, 350 con Angulo, 300 en contra de Lara, 500, ya sea 450 o 600, dependiendo de qué número quieras, en contra de Mirkan. Entonces, tampoco es que está llenando con millones y millones en pago por evento. No, 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 pero sí. Necesita el Canelo ese millón, necesita a Golovkin para que el público se prenda. Totalmente, pero si el Canelo, Eddie Reynoso y el Chapo Reynoso y Oscar Navidad, piensen que somos o nos hacemos o somos tontos, ellos necesitan un rival de calidad, necesitan a Golovkin. Golovkin tiene la credibilidad boxística que el Canelo necesita, y está claro que el casajo lo que necesita es la promoción que le dan y el dinero que significa el Canelo. Uno se necesita al otro. Claro, claro. La pelea está hecha. Pero no me salgas, a mí me sigue pareciendo absurdo que el Canelo prepotentemente en el ring le haya declarado HBO, le ofrecimos el doble o el triple a ver si lo convencemos. Pues, ¿qué Canelo es tu empleado, Golovkin, o qué? Suena como que es mi empleado y lo voy a contratar para pelear. Cuando se me hinchen, ¿ya saben qué? Por favor. La pelea tiene que hacerse porque es el mejor Bernardo contra el mejor y porque el público boxístico así lo quiere. Y la gente de Golovkin, platiqué con ambos lados hoy, y por eso sé que no existió una oferta en papel. No existió, aquí está el contrato, fírmalo, entonces no se vayan con esa finta. Verbalmente se platicó y del lado de Golovkin dicen, para nosotros es un buen punto de partida y ahora creemos que se puede hacer el combate, pero no vamos a negociar en la prensa porque las peleas se tienen que hacer con justicia. Pero Bernardo, son puras mentiras. Y negociaciones. A ver, son mentiras desde la olla, son mentiras, porque si Oscar quisiera, tomaría el teléfono. Oscar nos prometió después de la pelea con Amir Khan que iba a reunirse con la gente de Gennady Golovkin. Iban a sentarse a tomar un café, iban a firmar los acuerdos, lleguen a un acuerdo y nada más. Lo que necesita el público boxístico es esa pelea, no más engaños, no más mentiras, y le están haciendo un daño a la carrera del Canelo. Para mí le están haciendo un daño porque mientras más tiempo están esperando la pelea con Golovkin, más credibilidad le están quitando a su boxeador. Es una lástima porque es un buen boxeador, ¿eh? Golovkin, para ganar los 10 millones, o 15 que le van a ofrecer, pelea una o dos veces más y lo tiene. El Canelo, para ganar los 50, 60 que puede ganar con el combate, no le da ningún otro rival la posibilidad de hacerlo, es nada más Golovkin. Ahora, yo indico una cosa, Julio, y Bernardo están de acuerdo conmigo. Este mundo del boxeo es un mundo muy raro. Es decir, en cualquier deporte se enfrenta el mejor contra el mejor porque tienen que enfrentarse. Y aquí se enfrenta el capricho contra el capricho, el interés contra el interés. Eso va a seguir pasando, David, hasta que las televisoras digan HBO, ¿peleas con este o no hay televisión? O Showtime. Correcto. Lo hizo con Pacquiao. Eso es lo único. Escuchaba a Max Kellerman. No, pues tarde o temprano van a pagar el precio. Correcto. Escuchaba a Max Kellerman que no... Bueno, trabaja en HBO, obviamente no representa lo que quiere decir HBO, representa lo que quiere decir Kellerman, pero Kellerman le reclamaba en el ring al Canelo que su promotor de la olla es el que ha tratado de evitar la pelea. Pero yo lo que yo le diría a Kellerman es que, si HBO, como dice Julio, si HBO dice, señores, va la pelea porque va. Claro. Y se acabó. Alguien tiene que poner orden en este asunto. Claro, claro. Que finalmente pasó con Mayweather y Pacquiao. Bueno, vamos a la pausa, que esto se pone bueno. Y al regresar, analizamos ese gancho con el que terminó el combate, Saúl, el Canelo Álvarez. ¿Y quién lo tira? Mejor. El primer round es patrocinado por el refrescante sabor de tu cerveza preferida, Corona Extra. Vamos a ver cómo tiran los ganchos, Saúl, el Canelo Álvarez. Con este gancho a la zona hepática, dio final a su combate. Ahí el doble gancho, muchas veces es abajo, arriba, y aquí fue al revés, Julio. Arriba y abajo con el gancho, y ahí vemos la zona de impacto. Uy, muy bien conectado. Y la reacción de Liam Smith, lo dice todo. A mí me comentó Liam, a la cabeza no sentí los golpes, pero al cuerpo sí fue demoledor. Aquí vemos a Triple G, hay el gancho a la zona hepática, y aquí fue lo opuesto. Primero a la zona hepática, y después arriba. Ahí vemos cómo descubre completamente con el gancho de izquierda arriba a la mandíbula, después al cuerpo, y vuelve a conectarlo arriba, le fractura el hueso orbital, Gennady Golovkin, al día. Ahora, Bernardo, son fantásticos las dos ejecuciones, correcto, se ven maravillosas, pero le pregunto a Julio César Chávez, Julio, cuando tú conectas un gancho, estás abriéndote tu defensa. ¿Cuál de los dos abre más, queda más a disposición, de pronto, de un contragolpe? ¿Cuál se abre más al momento de que... Bueno, a lo que ve ahí, lógicamente, no sé si, porque el canelo tenía la mano lastimada, la mano derecha, pero si ustedes ven, hace, tira el gancho, y baja mucho, baja mucho su mano derecha, ¿me entiendes? Normalmente el gancho se tira así, ¿para qué? Para que si viene el contragolpe, tú puedas rematar así, ¿me entiendes? Ahora, Julio, ¿no hay persona que haya tirado el gancho, como lo has tirado tú, y lo haya conectado de esa manera? No, no, muchos lo tiran mejor, es que yo, la verdad, pero lo que te digo, es que el gancho se tira con la mano derecha arriba, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque precisamente puede venir el contragolpe, como uno se agacha para tirar el gancho, entonces, si bajas la derecha, pues es cuando viene el contragolpe. Y quedas muy expuesto. Creo que Golovky lo tira un poquito mejor ahorita, ahorita, en lo que vi ahí, no sé si lo, si, Vamos a ver, Julio, ¿tú para qué usabas el gancho? A ver. Pues para... Para bajar los... Ahí se ve, mira, Jakubowski le baja la mano derecha con el gancho. Ahí está. Bueno, es que los ganchos, Julio, para empezar, se tiraban en otra velocidad. Sí, hombre, no era uno, eran como siete, ¿no? sí. No, bueno, bueno. Eran unos ganchos de cirujano, mejor dicho, eran bien colocados. Ahora... Y con el movimiento de cabeza, era toda la combinación de la situación boxista. Julio, ¿qué da la idea de que tanto Golovkin como Canelo son dos boxeadores ofensivos? Sí, Canelo golpea muy bien el cuerpo, yo le he visto conectar a Canelo unos golpazos al cuerpo muy bien ejecutados, a Golovkin también, también tiene muy buen gancho. Pero si necesitas escoger un solo ataque, ¿con cuál de los dos ataques te quedarían? ¿Con el de Golovkin o con el de Canelo? Ah, un empate doy. Para que no se vaya a sentir ni uno. La clave para ese combate, ¿cuál sería? Porque vimos hoy, bueno, el sábado, un Canelo Álvarez que en contra de las cuerdas se quitó muchos... Mira, Bernardo, cuando dos peleadores ya maduros se enfrentan y tiran muy bien el gancho, es muy difícil que metan el gancho. Lógicamente los golpes van a ir más arriba que a los costados. ¿Todo así por qué? A ver. Porque cuando peleas con un peleador muy experimentado, un peleador que ya tiene bastante experiencia, es muy difícil que te conecten un gancho. ¿Por qué razón, Julio? ¿Te proteges más de eso? ¿Eres más consciente o por qué? Porque no es tan fácil conectarle un gancho a un peleador ya experimentado. Por ejemplo, a mí, para que me metieran un gancho era sumamente difícil, difícil de meterme un gancho. Arriba, pues lógicamente ahí sí, pero meterme un gancho era muy difícil. Si tú has visto que al Canelo que le metan un gancho es muy difícil, ¿verdad? ¿Será que tú sabes el daño que haces con ese golpe y no quieres que te van a hacer el mismo daño? Así es. Yo, por ejemplo, cuando peleé con Pernet Wittiger, él no me metió un gancho, me metió un volado en la boca del estómago que me dieron ganas de hacer popó, David. Me dieron ganas de dejarme caer, de tirármela. Es un golpe que te duele tanto, la verdad que... Ay, no, no se lo desona a nadie. Los golpes a las zonas blandas, ¿no? Los zonas... Sobre todo que siempre ha sido una característica del boxeador mexicano pegar a esas zonas, ¿no? Ahora, el Canelo, dentro de sus virtudes, Julio y Bernardo, ha mejorado muchísimo conforme el paso del tiempo. Es decir, insisto, el boxeador que vimos el sábado en Dallas es un boxeador con más argumentos boxísticos. El problema es que en el boxeo siempre son dos. Y el rival, ¿qué tanto le exigió el rival? ¿Qué tanto lo presionó el rival? Es que hay rivales, David. Hay rivales frontales, como por ejemplo el Smith. Smith. Era un rival, David, que se te pone así, está así. Entonces, lógicamente, tú lo que vas a hacer es golpearlo abajo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque vas a tirarle el upper y lógicamente que él se cubre así, le tiras el upper y te deja... Correcto. Y él lo explicó muy bien, Bernardo, después de la pelea con la entrevista contigo, que él entendió muy bien que tenía que ir golpeando abajo para ir minando la pelea. Todo el mundo sabíamos que era cuestión de tiempo, lo lastimó mucho. Lo lastimó tanto arriba como yo supongo que el daño que le iba haciendo con los golpes al cuerpo eran aún más terribles y eso se notan al día siguiente cuando van a hacer pipí. Ahí es donde se nota, ¿no? Sí, claro. Pero creo, insisto, creo que el Canelo ha mejorado, pero le faltan rivales para que podamos medir esa mejoría. Así es. Bueno, vamos entonces a ver el ranking de Julio César Chávez. ¿Quién tira bien el gancho hoy en día? El ranking es patrocinado por DirecTV, líder en deportes a nivel nacional. Más canales de deportes en español vía satélite. A ver, entonces, el ranking del campeón de los mejores ganchos en la actualidad, Julio. Ganar Golovkin, Oscar Valdés y Saúl Álvarez. Ahí está. Y dos de ellos esperemos que se puedan enfrentar. El gallito Estrada, falta el gallito, falta... ¿Quién más te gusta? Tú. El chocolatito. El chocolatito, lo tira bien, pero... pero bueno. Lo que podemos hacer algún día pronto, porque tenemos tiempo, en lo que de la olla se pone de acuerdo con la gente de Golovkin, es hacer realmente un ejercicio y medir cuál de los dos golpes es más intenso. La semana pasada vi el de Kel Brook. El de Golovkin es mucho más fuerte. Y Golovkin le pegaba el cuerpo a Brook y Brook salía contra las sogas. Pero era un peso welter también subido. Eso es verdad. Tiene razón, Bernardo. Tiene razón. Vamos a tomar la cosa. Vamos a verlo ahí. Es bien científico, ¿no? De acuerdo, hay un laboratorio. Sí, sí. John Brinkes. Bueno, vamos entonces a la pausa y al regresar lo que fue la cartelera que nos puso a dormir. Ay, Dios mío. Dios mío, por favor. Cabe la pena. Este programa es patrocinado por Corona. Lo que hagas, hazlo con algo extra. Refrescate con una corona y vive algo extra. Ahora continuamos con A los golpes presentado por Corona Extra. Aquí las peleas coestelares. Aquí no hubo mucha pelea. William Monroe le ganó una decisión de poca acción a Gabe Rosado que dice que se va a tomar un break largo pero a fin de cuentas nos da lesión a la mano derecha del Canelo evitará entonces el combate de diciembre que se esperaba del ganador de este combate frente al Canelo Álvarez. Jojo Díaz sigue invicto. Ganó a Andrew Cancio. Se cansó de pegarle al peleador que le dicen el chango y se llevó una victoria el peleador olímpico Jojo Díaz por knockout técnico en el noveno round. El primo de Oscar de la Hoya Diego de la Hoya derrotó a Orlandito del Valle por decisión unánime en una cartelera que dejó mucho que desear en cuanto a pago por evento pero dos triunfos importantes para los prospectos invictos de Golden Boy Promotions. Momento Revelación es patrocinado por MetroPCS. Cámbiate a MetroPCS por 30 dólares y punto. Y el momento revelación es Joshua Franco que con ese uppercut cortito le dice buenas noches a Brian Bazan la gente todavía no llegaba al estadio AT&T para la pelea. Julio se estaba rasurando poniéndole smoking. Y también Franco rasuró pero con ese uppercut a Brian Bazan ganando de manera impresionante el joven de San Antonio. Yo pagué 59.99 dólares por HD en HD en High Definition para ver la función en pague por evento y realmente me parece que Oscar de la Hoya tendría que tener una cartelera mucho más atractiva. No puede ser. Es la moda que hoy no nos dan absolutamente nada en las carteleras preliminares. Pero es un espectáculo de pago por evento que tienes que llenarlo más. Pasó también en la de en la parquea un Mayweather. No, sobre todo la semifinal fue un cochinero. Pero aquí la responsabilidad es de HBO por ejemplo. HBO tendría que decirle a ver quiero un boxeador aunque sea de Arum quiero un boxeador a lo mejor de Alheimon pero tengo que llenar una función concreta. ¿Te acuerdas cuando peleaba Tyson, Chávez, Trinidad, Finito y Terry Norris en una noche? Estoy de acuerdo. Ese era pago por evento. Pero 59.9 espero que cuando venga de la olla me lo regrese. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. A los golpes fue presentado por Corona Extra la mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra la cerveza más fina.